Tres, dos, uno Hola amigos de YouTube Mira que va a caer Una lluvia de gualas Miren Y ahora son 20 tazos coleccionables De los tazos de gualas con sorpresa ¿Cuál te gustaría que te toque hermanito? Dime, ¿cuál te gustaría que te toque? Dime, hermano El corazón que salió ¿Sí? ¿Este? No, este Yo, alguien y Gina Vamos a abrirnos a ver quién nos toca Te tocan con tus gualas, hermano Con tus gualas ¡Qué bonito! Como señor de gocios De la gran aventura De la gran aventura De la gran aventura ¡Heroi! ¡Heroi! ¡Es este! ¡Este es! ¡Wow! ¡Dicul! Bueno Aquí lo tiene Bueno Sosten la cámara Y me toca Me toca abrir los gualas Los gualas Tiene un gran corazón Tiene un gran corazón Y su amabilidad Tiene límites Obviamente es todo lo contrario a Blancat También siente algo por su subordinada Clemensis Espera que espero que vamos a sacar Este gualas Espere ¡Wow! ¡Hermano! Me tocó Igual Ese es que salió aquí Y salió ¡Ey! 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 ¿Qué marca? ¿Qué tiene esa marca? ¿Qué tiene esa marca? Si les gustó Darle like Y suscribirse En el canal ¿Sí o no? En sus cientos En la esquina Cómprénselo En el universo El experimento 606 Es la versión de 505 Que siempre Se presenta